hola a todos que tal hoy tratamos de nuevo de una obra europea pero una con un tono muy diferente a la última que comentamos en el canal que si recordáis fue verano indio de manara aquella era una obra que abusaba usaba y abusaba el sexo y el fanservice y esta es todo lo contrario esta estaría aprobada incluso por el mismísimo agustín tenemos aquí en esta kiki de montaparnas de catel boquete una obra que nos cuenta la vida de esta mujer mujer que existió en la vida real y que estoy seguro que muchos habéis reconocido de esta foto bueno en la portada que se inspira en la foto de la que ella fue modelo hecha por el man rey tiki de montaparnas es una obra que leí en su momento en biblioteca existe una edición española de esta obra en tapadura por creo que es ediciones sin sentido no estoy seguro porque no he comprobado los datos antes de hacer este vídeo tenía cinco minutos lo voy a hacer a buena pluma así que si me equivoco en algunos datos me perdonaréis la ley en biblioteca y se me quedó y me gustó es esto es una prueba más de que leer de gratis de biblioteca en lefnac descargando al final es bueno para la industria porque la obra que te gusta y que se te queda tarde temprano la quieres tener en físico y de tu propiedad así que lo que te gusta acabas comprando independientemente de si le he expresado descargado o de biblioteca cuando quise comprarla esa edición española ya no estaba disponible descatalogada y las que había en wallapop se me subía de precio por el envío pero por suerte existe iberlibro bibliostock amazon montones de alternativas para encontrar cómics de segunda mano y sobre todo si nos importa leer en inglés esta es una edición inglesa que me ha salido a menos de la mitad de lo que costaba la española y bueno ya entrando en el tema esto es una obra que nos habla de la vida de esta kiki un personaje que fue importantísimo en la época de la belle époque esa época de las vanguardias artísticas de parís y que ella fue una especie de símbolo de madrina o fue una mujer que posó para los principales autores los principales pintores de la época y que se ha convertido una especie de símbolo feminista en un mundo de hombres el mundo del arte de principios del siglo 20 ella se movió como pez en el agua por aquí vemos desfilar a gente desde picasso man ray fujita los dadaístas todo y con un dibujo que ya veis que roza a veces lo underground pero que le va muy bien a la obra refleja la atmósfera de ese francia primero esa francia rural de principios de siglo donde se nació y se crió nuestra protagonista y luego en la francia de parís esta francia en la que entre guerras esa francia que vive la belle époque época de fiesta continua de experimentación artística de pero también de pobreza de miseria y donde muchas mujeres tenían que prostituirse o digamos que el límite entre la prostitución del modelaje y bueno no estaba muy claro vemos en las primeras páginas su infancia una infancia pobre pero feliz cuidada por su abuela su adolescencia ya mudando mudándose a parís con su madre que quiere convertirla en una tipografista bueno en alguien que tenga un trabajo estable y un trabajo aceptado socialmente y como la rebeldía y la necesidad de hacer algo diferente hizo que entrara de lleno en el movimiento artístico de la época donde conocía muchísimos autores pintores escritores todo el parís entre guerras todo el parís de la belle époque todos los importantes pintores de la época desfilan por este libro y todos están muy bien reflejados no hay un intento de blanqueamiento de hay uso de drogas hay promiscuidad sexual hay alcoholismo hay prostitución pero también hay fiestas alegría belleza arte está muy bien y refleja perfectamente el espíritu de una época y refleja también las relaciones de distintas relaciones que tuvo esta mujer con sus amantes que fue una época en la que la mujer estaba sometida y que la mujer se lo podía hacer o esposa o madre o puta no había algo intermedio pero a pesar de ello ella se ganó el respeto de todos esos artistas pintó llegó a exponer su propia obra escribió su autobiografía se convirtió en símbolo del parís entre guerras y bueno vemos sus relaciones con los diferentes artistas sobre todo con el más importante con man ray que fue el autor la famosa foto a ver si está aquí al final y al final bueno conforme el libro avanza vemos su decadencia a la misma vez que ese belle époque que acabó con el ascenso de los fascismos la segunda guerra mundial igual a ver aquí sí me ha gustado mucho que está muy bien documentado su vida año año y a veces mes a mes sus diferentes amantes y una biografía de los principales personajes reales que aparecen en el libro desde modigliani gisling y fujita este no lo conozco man ray el fotógrafo y pintor tan importante en el desarrollo de la fotografía artística y principal interés amoroso de la protagonista y bueno todos todos aparecen en estas páginas con mayor o menor importancia pero formando un mosaico que si eres un aficionado a la pintura si te gusta la historia del arte y tal pues vas a disfrutar el libro muchísimo más si no conoces a la mayoría de estos autores de estos pintores yo no los conocía a todos pero da igual porque están perfectamente reflejados y su papel dentro de la obra perfectamente explicado no vas a sentir que te falta información como digo un cómic muy bueno un cómic diferente a lo típico un cómic que ensalza el papel de la mujer pero sin ser pante panfretario y que a pesar de que visualmente pueda que no sea atractivo para muchos la narrativa y las expresiones de la cara y todo está muy bien lo recomiendo ahora lo difícil es encontrarlo en español pero si no ya sabéis páginas en inglés de segunda mano y ve incluso y aparece un saludo y hasta la próxima